Hostia, mira, que tengo más preguntas aquí de tonterías. Quítaselo, a mí me da pena. ¿Qué pasó con Nilsson? Hostia, pero tú sabes... Acabó el castigo. Sí, sí, la hamburguesería de Belén Esteban. Tengo cosas aquí porque voy sacando. Está muy en el aire ya, tío. ¿Qué pasaría con Belén Esteban? La relación con Belén Esteban fue como... Boom. ¿Sabes? ¿Eh? Llegó a... ¿A qué? A Nilsson. Te la follaste, tío. No, tío, como que de repente estábamos muy motivados, muy motivados. Se cayó el team. ¿Sabéis por qué fue? No, a mí me falta todo el contexto de esto. Vale, en resumen. Iba a sacar una hamburguesería o una especie de... Porque no eran hamburgueserías, eran como sándwiches con Belén Esteban por la cara. Y de repente estábamos avanzando, salió la gran familia mediterránea y todos los del team se desmotivaron, que al final yo no puedo crear un restaurante. ¿Sabes? Pero piensa que da igual. Piensa que la gran familia mediterránea es un tío que se está llevando mucho más dinero y si tú haces la hamburguesería tú, vas a ganar mucho más que lo que gane Chocas. Ya, ya, ya. No, pero la mierda es que ese desmotivó, o sea, se fue un gran pilar del junte este como que le daba esta exoticidad, era Neil con Belén Esteban, ¿sabes? Sí. Entonces, a la que se cayó Belén Esteban, yo, bueno, pues ya dejé un poco el proyecto aparte. Ah. Así que, nada. Pero estás con otra mierda, ¿no? Sí, ahora tengo una cosa que se llamaba Milf Shakes, porque dentro de la hamburguesería de Nilsson's iba a haber los batidos que se llamaban Milf Shakes, ¿sabes? Ajá. Y a mí me gustaba tanto la idea que dije, tío, voy a sacar Milf Shakes para adelante, yo solo, y está siendo como, no es como merch, pero hay drops de ítems, son cosas, ¿sabes? No es, ahora pues en febrero saco otra, en marzo saco otra. Te lo has dicho ya que vas a sacar. No, se mantiene, se mantiene. Pero va a ser puro online. No, tampoco, ¿sabes? Sí. O sea, es como muy aleatorio todo. Es cantimploras, ¿no? No, no van mal, ¿eh, tío? No son cantimploras, pero recipientes. Hostia, pero que no te desmotive, a mí, tío, me jode eso, porque que no te desmotive que un millonario, asquerosamente rico, cocinero, que tiene 40 estrellas mexicanas, El señor Barnes. Haga un negocio, bro. O sea, tú al final eres un chaval... Y me habló luego, tío, y me dijo, tío, qué pena que se haya caído el proyecto, molaba tener... Claro, al final, o sea, yo no sé cuánto dura lo de la gran familia mediterránea, pero esto es una acción de un año, o sea, si tú no le das fuerza, si Rubius no le van a pagar otra vez, o a Vegetta y tal, es una movida que pierde su fuerza, y si no... Yo no creo que alguien ha estado... O sea, seguramente haya alguno. Yo creo... Pero no dice, eh, sí, la hamburguesa del Rubius, con toda la oferta que hay de Globo y todo eso. No, Juan tiene que vender una barra. No, Juan es que ahora mismo está con el engagement subidísimo. Sí, sí. Tío, y realmente había otra cosa que se me... Porque los de la gran familia también estuvieron hablando con mi agencia de, va, igual podemos hacer un menú y tal, pero yo estoy luchando, tío, para la McFimosis, tío. La McFimosis. Sí, sí, tengo buena relación. De carne de mechada o algo así, ¿no? El pellejito, ¿no? Sí, 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 crunches. O un Happy Neal, tío. Un Happy Neal. Sí, entonces... Un Happy Neal. Lo puedes ver con los dos. Claro, es esta, ahí batalla legal, ¿no? Ahí con McDonald's, supongo. Sí, sí, me dijeron los de mi agencia, no vamos a hacer... Ah, batalla, pensaba que era vendérselo a McDonald's, para que lo sacase a McDonald's. El menú de Aitana y el de la Fimosis. Claro, claro, pero no han tenido con ningún creador. O sea, todos han sido Aitana y el Sebastián este... No me suena. Tú nunca lo sabes. No lo sé. Nunca dejas de soñar, de verdad. Claro, claro. El siguiente... Tío, imagínate que sacas un menú y que, de verdad, McDonald's. Sí, ya saqué unas zapatillas. Sacaron unas zapas, tío. Yo las compré, las tías y las de Paula. No. Las papas. Ah, las... Ah, claro, papas de patatas. No, con McDonald's saqué unas zapatillas. Y luego, por mi cuenta, saqué unas patatas. Ah, sí, las patatas estas. Oye, pues ahí las tenemos abajo. Están buenas, tío. Alguna vez he dicho... ¿O quedan bolsas? Hay una bolsa ahí como de museo. Yo se lo guardo las de Paula. No, no las... ¿Sabes dónde está? Mejor de las que me guste. ¿Se puede ir en un momento? Igual, igual, tranca, tranca. No pasa nada, igual, igual. En el asiento de Fabricio. Y Fabricio fue el que lo gestionó. Yo quiero preguntar... Fabricio, a ver, esto es una tal, pero Fabricio también lo hace en nuestro merch de internet. Al final es una persona que se encarga de... Fabricio es el mejor. A ver, cuando hago un IRL y eso, me vienen los chavales con bolsas que aún no han abierto. ¿Sabes? Deben, la vengo a firmar, otro me lo ha traído en un cuadro, y ahí aplastada lo de esto. ¿Qué pasa? Ah, muchísimas gracias. De Krop. Esto es para el Benjamín, que le tenéis enviado de desarrollo. No he tenido cojones la casilla de la camiseta de Krop. Ah, este es un chaval que me vio con una camiseta que tenía en un vídeo de hace muchos años. Y la ubicaste. Y la ubiqué, pero claro, esa camiseta era de un... Imagínate, un Zara polaco que hay allí. Sí, la he comprado hace... Que la compré en 2015 y es imposible conseguir la camiseta. Yo sí la encuentro de esa camiseta, porque creo que sea... Yo soy muy de dar mi ropa a mis primos chicos. Sí. Entonces, siempre yo no me quedo nada. El primo del Cheto está viendo esto y la tiene. Ojo. A ver, si quieres te la mando por correo si te hace ilusión. Está desgastadísima, no tiene el color que tenía en el vídeo, pero para ti. Sí, pero bueno. ¿Cuál es la acción más guapa para ti que has hecho en tu vida? ¿Acción comercial? Sí, de publicidad. A ver, tío, coño. Nos fuimos, tú y yo. ¿Cuál? No, no, que nos fuimos a Tomo Roland y fue la polla. Estuvo muy guay esa película, tío. Fue un muy buen equipo. Es que para mí, por ejemplo, lo que es algo físico, las patatas, me moló mucho venderlas, tío. Al final están en todos los Carrefour. Tu cara. ¿Sabes? Sí. Todas las viejas viendo ahí. Eso moló bastante. ¿Y se acabó y ya no hicieras más tiradas? No, fueron 100.000, pum, fuera y out. ¿Sabes? Hostia, 100.000 ahí, ahí dinero. Ya, yo me llevé una mierda en realidad porque era, sí, al final, era un poco más de, a ver, obviamente, ahí me llevé dinero, ¿sabes? Sí, a ver. Pero tampoco son tantos 100.000 euros, ¿sabes? ¿Te imaginas? Nada, pero como estaba la marca que hacía las patatas, mi agencia, mi abuela. El beneficio que queda para pagar al resto. Piensa que las patatas se vendían a unos 70 o algo así. Pues está la inflación. Pero, pero, moló. Moló hacerla, ¿sabes? Pero no, moló. ¿Y de qué eran? Eran de cebolla y queso. Cebolla y queso. Pero había un problema a la hora de promocionarlas porque lo hablábamos con los de las patatas, yo ahora soy bastante, me llevo bastante bien con los que las crearon. Decíamos, tío, por la cara, ¿eh? Y decíamos, tío, a la hora de promocionar igual no resaltes mucho que lleva cebolla porque hay peñita que no le gusta la cebolla. Entonces, el queso, ya mamá, si se las probabas, no sabías que llevaba cebolla, pero era cebolla y queso como fuerte. Hostia, tío. No me fío de la gente a la que no le gusta ni la cebolla ni el queso. Ya, ya, tío. Es que es complicado, ¿verdad? Que la gente... Tiene las tortillas sin cebolla. Échale cosas ahí, échale pimiento. Échale chorizo. Échale ahí un bebé. Me voy a cagar en dios. Mira, 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 mira. No las horas es que las tiene recordado. Ya, ya, ya. Hostia, ni yo tengo sin abrir, ¿eh, tío? Este era, ¿cómo se llama? Wanna Freak. Qué locura. Las patatas que sacó Nilo Jena. Y el dibujillo detrás, tío, del... Aquí estaba, ¿no? Ahí está, sí, sí. El kikiriki que llevaba. Sí, llevaba eso. Es verdad que el kikiriki... Tengo la temporada que me llevo... Con queso y cebolla, Chisonion. Pero, a ver, al final... Están buenas, eran potentes, ¿eh? Están buenas, gente, finas... La verdad que mola porque... O sea, se ve con cantidad, ¿no? Y lo bueno es que... No, no, que no se ven las típicas que no las venden. Que están caducadas, no las vendas. Las hacen en Murcia, tío. Sí, ¿no? A ver cómo se llama el sitio por si queréis probarlas. Sí, es de unas patatas también famosas. Cautaron en el 2021, ¿eh? Estamos en el 2022. Fue en Santa. Plaza fue en Santa. Y lo guapo fue elegir el sabor porque me llegaron a casa con 70, pero de todo porque además hacen sabores de todo, de jamón, de... Bueno, jamón, lo más típico, ¿sabes? Lo que sé, mezclas rarísimas. Sabores que ellos han probado porque no han sacado nunca. Entonces esperan a sacarlos a tener... Esta marca lo peta mucho en China, Japón... Sí, sí. O sea, esta entonces la... Claro, me imagino que habrá como sabores seteados ya y todo, hay de todo. Tú piensas, al final todo viene en polvito, ¿sabes? En polvito de jamón. Una amiga mía trabajaba desarrollando menús en Burger King y el sabor a humo es un sabor, es una cosa que le echan sabor a humo. No es sabor a humo. Sí, sí. Es muy grande todo eso. O sea, bueno, a ver, no es competencia de Grefusa, obviamente, porque ahora es nuestro patrocinador. Esto no existe ya. Esto ya no existe. A ver, Grefusa, no os enfadéis. No os enfadéis. Estamos hablando de Neil de su cara. No os enfadéis. Es mi culpa. Venga, va, toma. Tío, Neil, ya me lo estás liando. Venga, sácalo. Sácalo, Casio, sácalo. Estoy diciendo el fabricante. Grefusa ya. Lo siento, lo siento, lo siento, Grefusa, el piponazo, la mejor pipa del mundo, la más grande. Tijuana, Tijuana, por favor, el pegote, por favor, por favor, a la mejor pipa del mundo, a la mejor pipa del mundo, por favor.